¿Cuántos novios has tenido en tu juventud? ¿Cómo ha sido tu infancia? Muy dura. Tienes que contar un poco. ¿Cuántos novios has tenido? Cuéntanos un poco de ese uno. La historia. El abuelo. Como si no supieran los. Como que no lo saben. ¿Cómo le conociste al abuelo? ¿Cómo vivías tú cuando querías salir con el abuelo? Pues tráigate, ¿cómo vivía yo? Pues ya era una cría, a la de él. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años tenías tú? Pues tendría 17, 18. ¿Y él 27 o 28? 9 años y pico. ¿Y cómo os conocisteis? Pues no lo sé. Tocaba el acordeón y me gustaría. Yo que sé para qué. Tocaba el acordeón y te gustaba. ¿Te tocaba el acordeón? Tocaba, lo ponía el baile. Bueno, pues contaba un poco la historia. Igual ellas no se las saben. ¿Quién? De esas otras. ¿No sabías nada de esas? Que tocaba el acordeón. Claro, pues es que esas cosas no saben. No, por muchos años. Ponía baile aquí. Para mí no, ¿eh? Que a mí no me dejaban ir. A mí no me dejaban ir. ¿Por qué? Porque estaba castigado en casa. ¿Por qué? Porque no me dejaban que saliera con él. ¿Por qué? Pues no lo sé. Era malo. Joder, malo. No, no, no. De eso nada. No, no, de eso nada. ¿Qué era? ¿Por qué era? Pues porque eran distintas ideas. Políticas. Política. La política. Entonces uno era de un partido. La familia de... La familia del abuelo era de los... Pero los abuelos eran de la otra mano. Los dios siempre estaban en broncas porque cada uno... Era tu familia contra la de... O sea, tenían diferentes ideas que la familia del abuelo. Sí, lo que quería decir no solamente su familia, sino los tíos. O sea, era más que nada el tío. El tío que estaba casado con la tía era el que era de otro lado, con lo cual los tíos... Porque los abuelos también eran más partidarios de la misma ideología que los abuelos. El padre partido. Sí, sí, la política. O sea, que en casa también había enfrentamiento. Tú te sabes mejor la historia que la abuela. No, porque es que lo ha dicho hace un poquito. Ah, ya lo he dicho. Bueno, ¿y cómo lo hacía eso? Claro. ¿Cómo lo hacía eso? ¿Era tu novio? Por cartas escondidas. Eso. Escondidas. Las cartas ahí estás quita. Sí, pero cuéntaselo. Cuéntanos. Ellas no lo saben. Ah. Yo como no me dejaban salir con él, pues... Ay, todavía me quedo todo cuando bajaba son felices. ¿Y qué habías cuando vamos a ser felices? Hombre, pues mira a la ventana. Y mi tía le decía, mira para atrás, cara diostia. Ella salía a la ventana, nos veíamos de ventana a ventana. Él bajaba por atrás de la cerca y el día que yo tocaba ir a Portabacoa bajaba a casa de Catalina. Y ella pues siempre miraba ahí para... Pero, Laura, una cosa. Tú ahí vivías en la casa vieja, en la casa vieja, en la casa vieja. Y claro, y al salir del rey a comprar el tabaco, pues yo a la ventana, porque yo había aquí la contraseña, y como no me dejaban salir ni de casa ni los domingos, así que dime tú. Para que no me vieras, era, para que no me vieras. Para que no lo vea día. ¿Cuánto tiempo estuvisteis así? Porque eso era todo vuestro trabajo. Tres años, tres años. Tres años, cuando yo empecé a salir con él, que me dejarían salir, que va, por Dios, nada. Muchas palizas le daba. Palizas, encima tenía una hermana que ha muerto ahora, bueno, hacía tres años o cuatro, no sé cuánto, nada. Esa, en cuanto me veía con él, el chivatazo a mi tía. La concha cuando subía por las escaleras estaba esperando a mí. La concha cuando subía por las escaleras.